Y ahí pasaba ya Antroposofi hablando de Contiki, esta película que veremos en Netflix. Andy, ¿nos contamos un día y la vemos? Puede ser, es una buena opción. ¿En Navidad? ¿Con tu familia? Después de Navidad, claramente. No, pero en Navidad la vemos todos, yo llevo el fernet. ¿Por qué? ¿Por qué sea esta época? Bloque musical. Hoy, hace bastante que no tenemos un bloque musical un viernes, y esta vez tenemos un set. No con uno, no con dos, tres canciones, o sea, vamos a tener un lindo set. Ya escuchaste ahí el nuevo videoclip de Nico Vicente, y aquí está con nosotros, muy buenas noches, él y su medina. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Todo tranqui? Pero muy bien. Bien, bien, bien. ¿Dónde estás, Nico, geográficamente ubicado? Ahora estoy en mi casa, en San Andrés de Giles. No sé si ubican. Me resuena, pero no sé dónde es. Y pasando Luján, de donde están ustedes es pasando Luján, es lejos, sí. Sí, acá de Quilmes para allá tengo un alto viaje, pero la tranquilidad que debe tener, ¿no? Sí, 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 sí. Recuerdo haber ido a un evento, el cumpleaños de una familia, de una amiga, donde cuando en su momento estaba en una banda, que fuimos a hacer un set acústico, algo muy ameno, algún salón. ¿Acá en Quilmes? Sí, sí. ¿Fue, dime? ¿En serio? Sí, sí, fue hace unos años. Me acuerdo que fue un domingo a la mañana, subimos las cosas al auto, pasamos por la cancha de San Lorenzo, porque te vio a buscar una cosa, el chico que manejaba una cosa que había comprado, y de ahí San Andrés de Giles. Mirá vos, qué loco, mirá vos, qué loco. Sí, es tranquilo, acá es lindo. Súper tranquilo. ¿Y cómo va, Nico, tanto tiempo? Porque ahí te estamos viendo, tu trayectoria hace bastante que estás en este mundillo musical y aún seguís, ¿cuál es el secreto para seguir? ¿No? ¿En qué momento decís, esto es lo mío, no me importa nada, no voy a bajar los brazos, viste que la música a veces tiene esos altibagos que decís, ya fue, dejo todo. Pero vos seguís, perseverás. Es que es un propósito para mí, ¿no? Creo que la música, yo lo tomo como eso, como que es mi propósito, no sé qué tengo que hacer en este mundo, pero seguro que lo que tengo que hacer es con música. Siempre toqué, siempre de muy chico, siempre fui inquieto en el sentido de que siempre me gustó componer y nada, creo que es por lo que sigo, ¿no? Termino una canción y al toque tengo otra canción nueva y así, y me voy alimentando de eso. El día que me quede sin creatividad, ahí creo que ya no tocaré más. Pero por el momento, nada, siempre tengo alguna canción para sacar, viste, que son como sonidos que tengo en la cabeza que los quiero lanzar al exterior para poder escucharlos realmente. Claro. Bueno, como decía Mariano, ¿no? Venías de una banda y en el 2019, Metamorfosis. Sí. El EP, más allá de Metamorfosis Real, donde uno se lanza, ¿no? Como solista. ¿Te quedó cortada la presentación del material con relación a la pandemia? No sé bien cómo fue el hecho de lanzar el EP, tocarlo en vivo, ¿lo llegaste a tocar? Y lo llegué a tocar y después vino la pandemia. Hice el show, no me acuerdo, creo que fue el 7 de diciembre, no sé, la primera semana de diciembre. Hice el show presentación de 2019 y nada, en marzo del 2020 vino el apocalipsis zombie. Así que fue una única presentación. Después durante pandemia seguí haciendo cosas, pero con público presente fue esa presentación en diciembre. Y ahora, recién ahora en noviembre, voy a volver a hacer un show con mi proyecto solista. Bien ahí, bien ahí, bien ahí. Está buenísimo porque ya se está activando todo, ¿viste? De a poquito ya se está abriendo todo. Ya en Capital, ¿viste? Ya se puede andar en lugares públicos sin barbijo. O sea, de a poco se está activando todo. ¿Qué fue lo positivo que pudiste rescatar de la cuarentena vos? ¿Qué aprendiste? A ver, no sé, ¿te aprendiste a producir? ¿Aprendiste a componer de una cierta manera? ¿Aprendiste un instrumento? ¿Aprendiste recetas de cocina? No, y bueno, sí, lo que aprendí fue, grabé de una forma totalmente diferente a la que venía grabando. Grabé todo con la compu en casa y mandando maquetas a Sherman, que es el ingeniero de mis últimas dos canciones. Y se grabó todo online, digamos, ¿no? Se grabó todo a distancia. Y eso era algo que nunca había hecho, la verdad. Así que eso fue un poco lo... Y bueno, después también el tema de los streamings. Si bien he tocado en algún que otro show streaming, con lo de la pandemia se hizo mucho más... Como más natural todo eso, ¿viste? Quizás antes era un poco más raro. O implicaba mucho más trabajo. Y me parece que con la pandemia se acercó un poco más todo ese formato. Bueno, en este último material que estás presentando, estás haciendo también una colaboración con Julie Wilde. Julie, sí, sí, sí. Guitarrista de una banda colombiana llamada Lightwear. ¿Cómo fue contactarlo? Y también, pensando en el hecho, como decías, ¿no? Esta cosa de hacerlo más... un trabajo más introspectivo. Introspectivo, de pronto, podés llegar a tener contacto con músicos de otro lado, que tal vez en otras situaciones no era posible. Sí. Pero cuento porque a nosotros nos ha pasado. Hemos recibido varias bandas, por ejemplo, en México, de Colombia, de Chile, de Uruguay, que antes, la verdad, que el formato que teníamos no nos iba a permitir. Tal cual, tal cual. Y a Julie lo conocí justamente en pandemia. Ellos estaban haciendo con su banda como una especie de bloque, así como un programa, presentando músicos de otras partes del mundo. Y bueno, me contacté mediante el manager de ellos, que es Nico. Y nada, pegamos buena onda, toca muy bien. Y bueno, lo invité a que colabore en la canción. Fue como una especie también de agradecimiento a que ellos me habían llamado para bloque de ellos. Bueno, aquí me han prometido que vas a hacer un set. Este viernes, siendo las 23 y 27. Qué lindo estar en pijama. Acá con mi hermanita Losílson. Y disfrutar de buena música en vivo. Esa es la ventaja también que tenemos de los viejos que no nos gusta salir ya tanto, ¿viste? Y decir, bueno, me hago un programa de radio y traigo músicos y difundimos a todo el mundo. ¿Ok? Bueno, este set, este momento ya es todo tuyo. Así que sos el artista, sabes cómo manejarte, presentar las canciones si querés. Si no, si querés contar chiste en el medio, todo lo que vos quieras. Yo ya te dejo el primerísimo primer plano. Nico Vicente, hoy en Difusión Parlante. Es tu momento de brillar. Muy bien, bien. Bueno, vamos a arrancar con Shure, entonces, que es la última canción que lancé. Y... ¿Verdad que me voy a sacar los auriculares? Ahí está. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Vuelvo a caer Y comienzo a desaparecer. No puedo escuchar mis gritos. Siempre hubo algo en mí. Siempre habrá fantasmas en mí. Trataré de luchar y forjar mi destino. Me empiezo a perder en medio de esta ciudad. Te salgo a buscar entre la gente lo que no te mata. Hay veces que te debilita y su tristeza, mi alma transita. Si tú pudieras salvarme de mí mismo, tan solo rescatarme de este abismo. Si pudieras arreglarme de mi destino. Si pudieras arreglarme por dentro. Es que estoy hundiéndome en el silencio. En el silencio. Si tú pudieras salvarme de mí mismo, tan solo rescatarme de este abismo. De este abismo. Si pudieras arreglarme de mi destino. Si pudieras arreglarme por dentro. Es que estoy hundiéndome en el silencio. En el silencio. En el silencio. No sé si se está escuchando allá. Se escucha hermoso. Se escucha diez puntos. Lamentablemente con la tormenta No puede buscar Tengo esta guitarra que está un poquito vieja Pero bueno Vamos a seguir tocando Bien, voy con una canción de mi primer EP Que ahora en estos días voy a lanzar el videoclip De esta canción Que se llama Charlotte Y entonces la vi A orillas del mar Vestía un perfume De abril Era tan sideral Dentro de su cristal Que nadie la podría tocar Déjame ver Tus ojos otra vez Dulce Charlotte Dulce es tu piel Me pude acercar Antes que se esfumara Nunca la vi Tan real Fuma de mi boca Me dijo al lanzar Y luego un letargo de paz Llévame Llévame Bésándome Dulce Charlotte Dulce es tu piel Llévame Dulce es tu piel Estoy a tu marcelo Estoy a tu marcelo Invito a que lo sigan en sus redes sociales Ahí abajo tienen Para que ahí vayan a darle amor A sus redes sociales Bueno Nico Antes de cerrar este bloque Es el momento Para que anuncies Redes sociales Cuando sale este videoclip Todo lo que tengas que vender Ya Bueno redes sociales NicoVicente-ok En Instagram Y NicoVicente-oficial En Facebook Y bueno Y en Youtube NicoVicente-oficial también Ahora creo que ¿Cuándo es Halloween? 30 de octubre Sí, por ahí Bueno El 30 de octubre Voy a lanzar el videoclip De esta canción De Charlotte Y el viernes 5 de noviembre Voy a estar Tocando en Strammer Bar Ahí en Palermo Godoy Cruz No me acuerdo la altura Pero bueno Este Es conocido Es uno de los bares más conocidos Aparte Andy conoce mucho Godoy Cruz Y bueno Va a ser un show Eléctrico ¿No? Con mi banda Este Va a haber un segmento acústico También en el medio Pero va a ser En su mayoría Eléctrico Lo voy a filmar Para poder lanzarlo Después ¿No? Así que Va a estar buenísimo Están invitados Así que Va a estar muy bueno Viernes 5 de noviembre A partir de las 20 horas Más o menos Muy bien Perfecto Agendado Bien Bueno Voy con la última ¿Les parece? Adelante Esta es una canción Que estoy grabando Voy a tocar la acústica Es una canción Que estoy grabando Que calculo Que voy a lanzar Ya para el año que viene Para principios del año que viene No les digo el título Porque todavía no lo tengo Genial Tengo uno ahí Ahí Podemos jugar a sacar el título Podemos poner A ver dale Dale Tanto tiempo esperé Tanto tiempo esperé Sentado en este trono desierto Mis heridas muestran que Tanto tiempo esperé He pagado lo suficiente He pagado lo suficiente Está bien Esto ya pasó Y nos dejó un sabor amargo Trataré de hacer brillar el sol Antes que comience tu letargo Y en el centro de la gran ciudad Grito tu nombre Por las noches esta soledad Grita tu nombre Sueño y me despiertes ya De la prisión que me contiene Levitando estoy acá Han pasado más de mil años Y siento que ya no siento más Todo es tan inerte y ausente Buscaré alguna señal Emergente de este presente Y en el centro de la gran ciudad Grito tu nombre Por las noches esta soledad Grita tu nombre Hiciste en mí Tu gran ritual Tu gran ritual Y en el centro de la gran ciudad Grito tu nombre Por las noches esta soledad Grito tu nombre Grito tu nombre No estás No más En el fondo de la oscuridad Grito tu nombre Grito tu nombre Grito tu nombre Grito tu nombre ¡Vamos, nene! Bueno Ahí ya tenemos Con Andrés Hemos coincidido En un nombre Podría ser Yo anoté acá Trono Desierto Con Andrés Me encantó Después tenemos Yo anoté Sabor Amargo Y tu nombre ahí va Gran Ritual justamente la parte más épica Gran Ritual o grita tu nombre o tu nombre también pero bueno, ahí ya tenés contrataciones nosotros te sacamos el nombre de la canción y si llega a aparecer uno de esos te vamos a cobrar las regalías bueno, no, es en serio bueno, muchas gracias o vamos a comer un asado o arreglamos me encantó sobre todo muy buena la parte sí, sí, ahí se pica todo muy bueno, muy bueno así que si quieren escuchar más de Nico Vicente lo pueden hacer en su canal de YouTube o donde más en Spotify y en realidad en todas las plataformas pero viste que lo que más se usa hoy en día es YouTube y Spotify no, la verdad que está muy bueno si ya te dejan manija así con la acústica con la produ todo sí, esa guitarrita pobre está castigadísima a verla, a ver, no se ve es una guitarrita media de batalla de batalla bien sí, sí, sí claro eso es como los micrófonos Shure 57 ¿no? viste que eso es la micrófonos claro, sí, exactamente va con todo eso tiene que poner un plato un pato un saxofón un cantante va a poner 57 ponete eso ya fue pero bueno, nada la estoy grabando la estoy grabando y espero lanzarla dentro de muy poquito ahí va bueno, la verdad que nos alegraste la noche musicalmente vamos fue un placer hace bastante que no teníamos un artista que toque en vivo un viernes así que para nosotros es genial Nico en fin, muchas gracias ¿cómo sigue tu noche? no, me voy a mirar una serie y a dormir ¿qué te vas a ver? ¿qué ves? la verdad que iba a empezar un anime que vi en Netflix que me llamó la atención el tráiler así que ¿cuál? uno que tenía que ver algo con con ¿cómo se dice? los pecados en fin la mitología nórdica ah, pero ah, creo que vi el tráiler apareció el tráiler y la verdad me llamó la atención así que voy a enganchar con eso bien, bien, muy bien muy bien bueno, muchas gracias Nico nosotros nos vamos a la tanda invito a que se queden todavía en Difusión Parlante todavía queda rato ahora se abre el club de caballeros con el bulo de Mati vamos a estar charlando de temas muy cuestionables no aptos para la generación de cristal de hoy en día así que quédense esto se puede poner muy facho gracias Nico y ahora ahora seguimos nos vemos entonces nos vemos no, por favor chao gracias gracias